El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de su gabinete y legisladores electos para definir la agenda legislativa que Morena presentará en el nuevo Congreso. En la Junta, que se prolongó por más de tres horas, se acordó que la primera iniciativa que se presentará será la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Seguridad Pública. Esta propuesta se presentaría en la sesión del 4 de septiembre, la primera ordinaria de la 64 legislatura, en la Cámara de Diputados. Zoe Robledo, propuesto para ser subsecretario de Gobernación, dijo que tras hablar con el gobierno actual quedó descartada la posibilidad de que se presente una iniciativa preferente para tal efecto, por lo que Morena presentará su propia iniciativa en San Lázaro. En principio, la primera propuesta será, la Ley Orgánica de la Administración Pública en lo que tiene que ver con esto, los temas de seguridad y gobernación, y otras modificaciones que permitirán que los nuevos programas se adapten al nuevo gobierno, dijo. Tras salir de la reunión, entérate, Congreso mexicano, con millonarios recursos pero pobres resultados los primeros días de la nueva legislatura serán movidos, ya que además de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la bancada de Morena en el Senado planea presentar su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía, además de que hay otras leyes relacionadas con temas como anticorrupción o el artículo 127 que se irán desahogando conforme pasen las sesiones. En la reunión estuvieron presentes, además de Roledo, la próxima titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, el próximo titular de CTE, Manuel Bartlett, y los legisladores electos Mario Delgado y Ricardo Monreal. Nale comentó que parte de la reunión trató de la posibilidad de fusionar subsecretarías de la Secretaría de Energía, pero eso se verá a detalle cuando presenten la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública sobre la discusión de la Ley de Seguridad Interior. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que López Obrador esperará a la determinación de la Suprema Corte para fijar postura. Esto como parte de la división de poderes. La Suprema Corte está revisando la constitucionalidad porque invadir una revisión que está haciendo la Suprema Corte, añadió.ahorale, ¿qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia?